Uno de los temas más controversiales cuando se trata de entrenar es si debería hacerse o no en ayunas ya que muchas personas dicen que quemas mucha más grasa, otros dicen que quemas músculo así que en el video de hoy vamos a aclarar un par de dudas acerca del entrenamiento en ayunas y un par de motivos por los cuales lo hago. En primer lugar, aclaremos la duda de si vas a quemar o no tu músculo. Los músculos son metabólicamente muy demandantes. ¿Esto qué quiere decir? Que requieren de mucha energía para funcionar. Uno de los beneficios de tonificar los músculos es que aumenta el ritmo metabólico en cierto sentido ya que muchas de las calorías que consumimos van a utilizarse para alimentar energéticamente al músculo para que tenga la capacidad de moverse, realizar esfuerzos y demás. Entonces, si estás teniendo una malnutrición, es decir, si estás comiendo menos de lo que necesitas o estás comiendo de una forma desbalanceada, de lo primero que se va a desligar tu cuerpo va a ser del músculo ya que va a significar un gasto excesivo para lo que vos estás consumiendo. Entonces, en el caso de que tengas una malnutrición, en dicho caso vas a perder músculo, lo va a hacer el cuerpo ya que significa un consumo energético elevado, sin sentido y sin la capacidad de cubrir. Aclarado esto, ¿cualquiera debería ir a entrenar en ayunas? La respuesta es no, ya que de nada te sirve ir a entrenar si no podés dar el 100%, si no lo podés hacer con todas las pilas y que significa realmente un desafío para vos a fines de que dicho desafío, dicho estrés que le generas al músculo, provoque que este aumente, crezca, se rompa y gane fuerza y demás. Ser metabólicamente flexible significa que puedes usar carbohidratos o grasas como combustible. Ante la falta de carbohidratos, tu cuerpo tendría que ser capaz de utilizar las grasas para cubrir tus requerimientos energéticos. Entonces, si comiste dentro de todo mal la noche anterior y vas a entrenar en ayunas y terminas de agotar los depósitos de carbohidratos y tu cuerpo no es metabólicamente flexible, entonces no puede empezar a utilizar la grasa como combustible, entonces ahí no tendrías energía para realizar el trabajo, para seguir entrenando y de nada te serviría dicho entrenamiento. La flexibilidad metabólica es un tema que merece un vídeo aparte, así que si llegas a querer que hable de esto, déjamelo en comentarios, ya sea de cómo ganar esta flexibilidad metabólica, qué hábitos, alimentos y demás pueden llegar a dártela, pero se escapa por ahí de lo que vamos a hablar. Ahora pasemos un poco a hablar acerca de la grasa. Dentro de los músculos nosotros tenemos grasa almacenada y esta grasa se llama grasa intramuscular. Tiene fines energéticos para cubrir los requerimientos de energía del músculo cuando se agotan los depósitos de glucógeno y también actúa como lubricante, entre otras funciones que tiene. Un estudio reveló que cuando entrenamos en ayunas nuestra capacidad de utilizar esta grasa intramuscular aumenta hasta tres veces, es decir quemamos por así decirlo tres veces más grasa intramuscular. Ahora, ¿qué pasa cuando comemos? Normalmente se suele recomendar que se consuman tanto hidratos como proteínas antes de entrenar y nuestro cuerpo frente al consumo de estos nutrientes, tanto de carbohidratos como de algunas proteínas, tiene una respuesta insulínica, es decir, se promueve la liberación de insulina para poder regular los niveles de azúcar en sangre que se elevan por el consumo de hidratos. La insulina va a generar un doble efecto en la grasa. En primer lugar, va a aumentar los niveles, va a promover la liberación de la lipoproteín lipasa. La lipoproteín lipasa es una enzima que lo que hace es rompe, por así decirlo, los triglicéridos en ácidos grasos, permitiendo que estos ácidos grasos sean depositados en el tejido adiposo. Es decir, cuando consumimos hidratos, aumenta la insulina y el aumento en la insulina promueve la liberación de lipoproteín lipasa que va a favorecer el almacenamiento. El segundo efecto que va a tener la insulina en la grasa es que va a inhibir, va a frenar la liberación de la lipasa sensible a hormonas. La lipasa sensible a hormonas es una enzima que lo que hace es lo opuesto a la que les mencioné antes. Esta enzima lo que hace es rompe, por así decirlo, la grasa para que podamos utilizarla como combustible. Entonces la insulina va a promover el almacenamiento de grasas y va a frenar la quema de grasas. Esta lipasa sensible a hormonas, la que favorece la quema, la que permite que usemos la grasa como combustible, se ve aumentada cuando ayunamos y cuando entrenamos. Y relacionado con esto va a estar el aumento en la quema de la grasa intramuscular. Entonces cuando entrenamos en ayunas vamos a favorecer la liberación de la lipasa sensible a hormonas y de esta forma vamos a quemar más grasa. En caso de que te resulte útil este tipo de contenido o te guste, es gratuito y me das una mano enorme si le dejas un like al video y si te suscribes al canal. De esta forma me estás ayudando muchísimo a seguir creciendo en la plataforma y a continuar generando este tipo de contenidos. Además de la quema de grasas, entrenar en ayunas nos va a promover la liberación de la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, su nombre es bastante claro. Si te interesa conocer sus funciones y cómo aumentarlas hasta en un 1600% te dejo el video que hice sobre la hormona de crecimiento por acá. Pero básicamente está involucrada en el desarrollo de los músculos, la ganancia de fuerza y muchos aspectos más. Cuando entrenamos en ayunas está demostrado, por ejemplo se ha hecho un estudio en personas que por cuestiones religiosas pasaban entre 2 a 3 días en ayunas. No estoy recomendando que hagan esto, pero en aquellas personas que ayunaban hasta 3 días se veía un aumento del 300% en la liberación de la hormona de crecimiento. E incluso otro estudio en personas que ayunaban hasta cerca de una semana, este aumento se veía hasta 1250%. No estoy recomendando que hagan esto, simplemente les estoy mostrando la relación que hay entre el ayuno y la hormona de crecimiento. Y si aumentar la quema de grasas y los niveles de hormona de crecimiento no te alcanza, otro de los beneficios que tiene entrenar en ayunas va a ser aumentar la eficiencia con la cual construimos músculos y aprovechamos los nutrientes. Esto se debe a la liberación de una enzima llamada P70S6K. No importa que sepas el nombre, no te asustes, es lo que se denomina una proteína quinaza que está involucrada en la absorción y el uso de los nutrientes. Cuando entrenamos en ayunas aumentan los niveles de esta enzima y un estudio demostró que cuando entrenamos en ayunas vamos a absorber y utilizar los nutrientes hasta 3 veces mejor. ¿Esto qué quiere decir? Se vio reflejado en que tenían la capacidad de regenerar los depósitos de glucógeno hasta 3 veces más rápido y de la misma forma podían absorber y aprovechar las proteínas hasta 3 veces mejor. Para los diversos usos que tiene, uno de ellos va a ser la construcción de músculo. Ahora bien, ¿deberíamos comer después de entrenar? Durante mucho tiempo se instaló la idea de que tenías que comer en los primeros 30 minutos después de entrenar, que tenías y no, no ibas a aprovechar tanto los nutrientes, que ibas a perder músculo y demás. Esto puede que haya sido una movida, por así decirlo, de la industria de los batidos proteicos y demás, cuya practicidad de preparar la bebida hacía que lo puedas consumir en los 30 minutos post-entrenamiento. Pero la realidad es que no hay ninguna evidencia que sostenga esto. Obviamente que si venís de un ayuno prolongado y entrenaste, la cantidad de estrés a la que está sometida tu cuerpo tanto por el ayuno como por el entrenamiento puede que no sea del todo bueno. Así que te recomiendo que en el caso de que vengas de un ayuno prolongado y que hayas entrenado de manera intensiva, si podés comer después de entrenar, joya. Tampoco es necesario que sean los primeros 30 minutos, puede ser a la hora, las dos horas, cuando vos puedas, quieras y tengas hambre. Así que hasta acá llegamos. Te vuelvo a recordar que me podés dar una mano enorme si le dejas un like al video, si te queda alguna duda o querés comentar algo del video, déjamelo en comentarios. Suelo responder todos los comentarios que dejan. Y si te querés suscribir al canal en caso de que quieras seguir recibiendo este tipo de contenido, nada, me estás dando una mano enorme. Así que gracias.